De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, mi corazón se canso Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y de altamente entraré aquí A tu madre, pídele uno de tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Quien en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó La vida El hombre que más te amó El hombre que más te amó Que no serán Rússima Y en tus manos Las que te amé Y en tus manos El hombre que más te amó